El Observatorio Europeo Austral reveló que un grupo de siete planetas que orbitan a la estrella enana ultrafría TRAPPIST-1, ubicada a 40 años luz de la Tierra, podrían tener agua. En un comunicado, la entidad señaló que un nuevo estudio ha revelado que la composición de los siete planetas que orbitan a la cercana estrella enana es básicamente rocosa y algunos podrían albergar más agua que la Tierra. Apuntó que en cuanto a tamaño, densidad y cantidad de radiación que reciben de su estrella, el cuarto planeta es el más parecido a la Tierra. Parece ser el planeta más rocoso de los siete y que tiene posibilidades de albergar agua líquida. Los planetas que existen alrededor de TRAPPIST-1 fueron detectados por primera vez en 2016 con el telescopio TRAPPIST-SUR instalado en el Observatorio La Silla de ESO, en el norte chileno. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.